Pedro Sánchez, que actuaba como comercial de Begoña Gómez, consiguió que los amigos de esta se forraran a contratos. Pero claro, cuando salen noticias de que Begoña Gómez está imputada por tráfico de influencias, por corrupción en los negocios, pero luego todavía salen otras noticias que pueden ser imputadas por otros delitos, pues uno empieza a ver la luz. Porque hoy, amigos, hoy ha sido muy importante, atención, que la Fiscalía Europea haya pedido a la UCO que registrara la sede de Red.es y es la segunda vez que se lo pide. Han pedido correos electrónicos relacionados con los contratos de Barraves. Y esto, esto es muy importante. Porque es que la teoría de los bulos, de la mentira y del fango, directamente se cae. Porque es que Europa está acorralando a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez, que es lo mismo. ¿Y ahora qué? ¿También Europa está manipulando a los jueces, a los fiscales? ¿O es que estamos persiguiendo a un presunto o una presunta delincuente? Y lo único que está pasando en España, de las pocas veces, es que se está cumpliendo la ley. Pero da lo mismo, con esta gente da lo mismo. Si han cogido y han defendido a los de los ERE. Ayer, en el mitin, Pedro Sánchez, a una de las corruptas, a una de las ministras corruptas y condenadas por los ERE, que le pidió un gran aplauso. Y es que así es el Partido Socialista. Cada vez que se ha investigado su corrupción han ido por los jueces. Pero, amigos, lo hemos dicho antes, la pocilga que está convirtiendo Begoña Gómez a la Complutense no tiene nombre. No tiene nombre. Porque Begoña se apropió en 2020 del nombre de su cátedra y en el 2022 de la herramienta, de la aplicación, amigos. Así, como se lo estoy contando. Dice, mientras el rector de la Complutense, que parece que empieza a reaccionar y va a empezar una investigación, pero de momento no hacía nada y ha dejado hacer y deshacer a Begoña Gómez, al parecer, antes inclusive de que Begoña Gómez empezara en esa cátedra, ya registró el nombre y lo patentó. Y es que, claro, llegaron los primeros dineros en el 2020. La Fundación Caixa y Reale le garantizaron 120.000 euros. Pero no a Begoña Gómez. Ese dinero no se pacta con Begoña, sino con la Complutense. Se le entrega a la Universidad Pública y no a la cátedra ni a Begoña Gómez. Entonces, ¿cómo es posible que registre el nombre de una cátedra que es de la Complutense a su nombre? Pero un semestre antes de lograr esas ayudas, como hemos dicho, directamente ya tenía todo registrado. Pero en octubre de 2022 registra el nombre de la Plataforma de Mediación de Impacto Social y Medioambiental, una herramienta donada a la Complutense, amigos. Y en paralelo, mientras registra el nombre de la aplicación que le hizo Google Indra y Telefónica y que luego Deloitte en un concurso lo ganó y la terminó, en paralelo crea una empresa privada en el 2023 con colonación del nombre de la cátedra. Y además publicita que la herramienta es suya. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Que el rector de la Complutense lo sabía? ¿Que Pedro Sánchez no lo sabía? ¿Que esto es ético o legal? Estas son las preguntas. O sea, sé que usted está utilizando dinero público para sus chanchullos particulares. Eso se llama presunto delito de apropiación y de vida o mervasación de fondos. Y es más blanco, más claro que la leche. Y esto es lo que está pasando en estos instantes, amigos. Y mientras tanto, ¿qué es lo que le ha dicho el juez peinado a Sánchez? Pues le ha dado un rapapolvo decir. Oiga, cállese ya usted. Porque ya sé el colmo que usted cree las nombras procesales. ¿Cómo que estando en elecciones no puedo procesar a alguien? No puedo mandar testigos, no puedo imputar. ¿De dónde se saca usted esa estupidez? Y amigos, ese rapapolvo yo creo que ha hecho temblar directamente los cimientos de Moncloa. Y ojo, y hoy seguiremos hablando. Alerta a todo el mundo. Alerta, muy importante, amigos. La noticia que dimos ayer, que está pasando de puntillas, puede ser muy importante. Porque se prevé un posible puchedazo en 9J. Y lo va a contar Gabriel Ajo. ¿Cómo que van a estar tres horas, tres horas, sin dar datos del escrutinio, tanto Indra como el Partido Socialista? ¿Cómo que va a pasar esto? ¿Han visto usted protestar al Partido Popular o a vos de que Indra y el Partido Socialista sostengan esa información tan delicada después de lo que pasó el 23J? Amigos, yo no sé, pero no sé lo que piensan ustedes, pero yo ya les digo que esto huele a tufo, a tufo electoral. Y esperemos, y esperemos que no nos llevemos la sorpresa como el día 23.